Buenas noches hermanos, quiero compartir un tema muy interesante. En el mes de diciembre del 2019 me invitaron los pastores en el noreste a dar un tema y fue un tema pastoral que titulé Consejos a los Pastores, me pareció muy interesante porque yo lo vivo, como dice el Apóstol Pablo I, es para mí. El domingo pasado compartía un tema acerca del llamamiento por si alguien siente el llamado por el Señor pues que le sirva a ese llamado, que atiende ese llamado. Y también el día sábado próximo estoy invitado a dar un tema a la Regional de Jóvenes del Sureste donde voy a hablar también de la vida de Eliseo y su llamamiento. Y hoy quiero tomar, ya que estamos en los mismos tópicos, quiero tomar un tema pastoral, quiero compartir un tema pastoral aplicable a la Iglesia para que pueda conocer e identificar a los pastores, pastores, pastores y también para los pastores nosotros y aquellos pastores que nos ven pues no está de más un llamado de atención, un mensaje a atender bien nuestro llamado. Vamos a orar, Dios, en esta noche estamos delante de ti, te amo gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, gracias por tus cuidados, por tu amor Señor, tu ternura con la cual tienes a muchos de los pastores de quien voy a hablar hoy Señor, te pido Padre que me uses, que no sea yo sino tú y que tanto yo como mis hermanos pastores, como la Iglesia también, podamos aprender Señor que dice tu palabra con respecto a tus siervos. Señor, lo quiero hacer de una manera humilde y pido Señor que me uses, que me uses Señor para hacer de bendición y edificación a tu Iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido Señor. Amén. Pastores vemos, iglesias no sabemos, es un título jocoso pero que llama la atención para meditar o pensar un poquito acerca del ministerio pastoral. Bien, ese es el título, el tema son siete características de un verdadero pastor, siete características. Y voy a partir de un texto del Nuevo Testamento que está en Primera de Pedro capítulo 5. Les voy a invitar para que busquen este pasaje, Primera de Pedro capítulo 5. Y los versículos 2, 3 y 4. De ahí vamos a partir, luego vamos a ir a Jeremías y vamos a terminar en Ezequiel. Miren, Miren, Primera de Pedro 5, 2 al 4. Nada más quiero verificar. Bien, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice Pedro apóstol, apacentar la grey. Hermanos, mencionaba yo el domingo anterior que es un privilegio, hermanos, servir al Señor, ser llamado a su obra y ministerio. Sin embargo, hermanos, llamados y no llamados, se ha visto que en algún momento de su vida en ministerio se pierde la pisada, hermanos. Se pierde pisada. Nadie está exento de eso. No es correcto. Miren, en estos últimos tiempos, tiempos difíciles, si en tiempos anteriores hacían falta obreros, hermanos, hoy más todavía. Hay necesidad de obreros, de hombres de Dios para su obra, de hombres dispuestos no sólo a servir, sino a darse a sí mismos, completamente al Señor. En espíritu, alma y cuerpo, se necesitan siervos, y a los que ya estamos en el ministerio, dejen añadir esta otra palabra. Siervos honestos, siervos verdaderos al servicio del Señor. Señor, que prediquen la palabra, y más que prediquen la palabra, que vivan la palabra, que sean ejemplo a la Grey, a la congregación, y que entienden que el dueño de la obra, el dueño de la iglesia, es el Señor, nadie más. Nadie más. Me pregunto a mí mismo, ¿soy un verdadero pastor? Y si soy un verdadero pastor, ¿cuáles son las características para demostrar que soy un verdadero pastor? Y si soy un verdadero pastor, ¿en cuáles características estoy fallando? Hermanos, cada día, cada día, nuestra humildad debe ser ante el Señor, y que es por su gracia que estamos en la posición y en el puesto que tenemos en cada una de las congregaciones. La congregación ya está escuchando este mensaje para poder identificar si sus pastores estamos teniendo esas características. Muy bien, primera característica. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Son siete, pero vamos a ir rápido. Dice la primera característica, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Esto conlleva su llamamiento. Tiene que ser conforme al corazón de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice, y os daré pastores según mi corazón. Usted puede identificar, estoy, no solamente, gracias a Dios, por nuestra congregación, ¿verdad? Que podemos predicar y enviar estos mensajes, no solamente a nosotros, a la congregación, sino a toda la gente que nos ve y esperando que les pueda hacer de provecho y bendición este sermón. Poder identificar a sus pastores, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Y os daré pastores según mi corazón. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es muy fácil perder la pisada, hermanos. Más cuando tenemos una posición en el ministerio que nos cede un poquito de autoridad. Una cosa es tener la autoridad que el Señor o la iglesia nos otorga. Pero, hermanos, otra cosa es ser autoritarios. Tenemos que pensar, pastores, hermanos de la congregación, nosotros los pastores, tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que sentir, ese sentir, esa preocupación por las ovejas, tenemos que sentir como Dios siente. Nosotros tenemos que hacer como Dios hace. Hermanos, la Escritura dice, el Señor Jesús, el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Hermanos, lo ha experimentado, hermano, hermana. ¿Usted cree que en esta congregación el pastor Cristóbal y yo seamos capaces de dar nuestra vida por ustedes como lo hizo el Señor? Tampoco estoy tan seguro si contesta sí o no. Porque a veces nosotros podríamos también dudar. Hermanos, pero aquí estamos sirviendo al Señor. ¿Y nosotros ahorita pensamos y creemos que hasta que Dios diga? Número 2. El pastor tiene que reunir a las ovejas. Miren, Jeremías capítulo 31, versículo 10. Jeremías capítulo 31, versículo 10, dice, Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decir, El que esparció a Israel lo reunirá. Hermanos, aquí está hablando de Jehová, está hablando del Señor. Hermanos, pero nosotros somos pastores y hacemos como Él hacía con las ovejas. Nos reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Ahora, entendemos de dos formas la palabra reunir. Una, la reunión física, que ahorita no podemos reunirnos físicamente. Y algunos de ustedes pueden decir, hermano, pero es que las autoridades ya dijeron, dieron luz verde, que ya podemos reunirnos. Hermanos, vamos al criterio pastoral. El criterio pastoral, hermanos, nosotros pensamos, Y tiene usted el derecho de dar la réplica, si quiere, con todo amor decirnos, pero pensamos, hermano, que no es el momento. El gobierno ha dado permiso, porque tiene que circular la economía, hermanos, por el asunto de la educación, del trabajo, de muchas cosas. Pero nosotros somos responsables de esta congregación. Y cualquier pastor puede, si quiere, pensar diferente, pero no tiene el derecho a criticar a otras congregaciones, a otros pastores. Cada quien es responsable de la congregación que Dios ha puesto en su ministerio. La otra forma de reunirnos es que las ovejas se sientan, hermanos, de la familia, que las ovejas se sientan amadas, que las ovejas se sientan, hermanos, que hay un interés de parte de los pastores. Y, hermanos, no nos hemos congregado, no nos hemos reunido, pero estamos en contacto, hermanos, a través de los varones, a través de la femenil, a través de los jóvenes, del culto infantil, las hermanas, a través de llamadas telefónicas, de mensajes, de grupos de WhatsApp, de grupos de oración. Hermanos, tratamos de dar ese mensaje a la congregación. Somos una familia y tenemos que permanecer, aunque estemos separados. Físicamente, tenemos que permanecer juntos, reunidos, como una familia, como una congregación. Así que, tiene que reunir las ovejas, juntarlas, que estén unidas, ver que no falte ninguna de ellas, hermanos. El pastor podía saber, aunque fuesen muchas, cientos de ovejas, estoy hablando literalmente de un pastor y ovejas, y podía saber cuando le faltaba una. Y, tenía que ir a buscarla. Cada oveja, si usted ha ido al campo, conoce a la pastor, saben que les ponen nombres. Oh, me faltó la chaparrita. Oh, me faltó la güera. Oh, me faltó la morena. Oh, me faltó la gorda. Y va a buscar sus ovejas, conoce a sus ovejitas, hermanos. Ahora, no se ofendan, no te hablan. Vamos hablando de los animalitos. Aquí en nuestra congregación, conocemos a todos nuestros hermanos, y a todos los demás, y sabemos quiénes están enfermos, y sabemos quiénes se pueden mover, quiénes no. Y, hermanos, ese es nuestro amor como pastor. No podemos visitarles, no podemos visitarles, en cierta forma. Pero, al menos, usted puede entender eso. Número, número tres. Tiene que guardar las ovejas. Número uno, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Dos, tiene que reunir las ovejas. Tres, tiene que guardar las ovejas. Tres, treinta y uno, diez, otra vez. Dicen, y guardará como el pastor a su rebaño. Guardar, hermanos, tiene una connotación muy importante y muy bonita. Miren, guardar significa no solamente llevarlas a un lugar y encerrarlas. No, 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 no. Guardar significa, hermanos, vigilarlas, protegerlas. Protegerlas. Hay muchas figuras en Juan 10, dice que yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, dice el buen pastor. Soy la puerta. ¿Por qué dice eso? Porque en los radiles no había una puerta. En algunos radiles no había puerta, para cerrarla. Ahí se sentaba el pastor. Ahí. Y de ahí observaba las ovejas. Así que, las guarda, las cuida, las vigila, hermanos. Hay ocasiones en que las ovejas se descuidan o desfallecen o entran en depresión. Ya estoy hablando de una congregación. Y nuestro deber es guardarlas de todo mal. Animarlas, hermanos. Animarles. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Nuestro deber como pastores es buscarles, hablarles. Pero, hermanos, en esos tiempos, tanto al pastor como a un servidor, hemos recibido llamadas de hermanos de la congregación para ver cómo estamos. Y eso no tiene precio. Es muy, muy hermoso. Eso no quita responsabilidad de nosotros hacerlo. Pero también se siente bonito. Bueno, hermanos, tenemos que guardarlas, protegerlas, cuidarlas. Y el hecho de esperar para congregarnos es parte de eso. Tenemos que velar con ustedes. Miren, número cuatro. Un buen pastor. Otra característica. Es que el buen pastor, un verdadero pastor, busca sus ovejas. Ahora, vamos a Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34, y el versículo 11. Dice, Porque así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo mismo, ah, qué bonito dice el Señor, el pastor, el pastor de los pastores, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí, decimos, oye, ya aquel hermano, ya lo hemos visto, o aquella hermana ya no se ha reportado, porque estamos en los grupos de oración y vemos quién se reporta y quién está orando y quién sigue y todo eso. Hermanos, y entonces tenemos que darle una de medita. Hermanos, ¿cómo estás? Ayer le decía a un hermano, y ustedes saben que lo hago con mucho cariño, le decía a mi hermano, hermanos, tengo mucho que no sé de ti, dame una foto para verte más seguido. Pero es una forma de decir que nos extrañamos, hermanos. Nos extrañamos y nos buscamos. Nos buscamos. Hermanos, el pastor busca a sus ovejas. Ahora, cuando se trata de buscar ovejas, hay varios tipos de búsqueda. Mire, ¿por qué digo esto? Porque hay once hermanas ovejas también. Usted me entiende que ovejas del redil de Cristo. Ovejas o personas sin Cristo, hermanos. Esas personas tenemos que buscarlas para que entren al redil del Señor. Esa es una prioridad. Eso es algo de primera necesidad a nuestra congregación. Eso es lo que le da vida a la iglesia. Ir por las personas que no conocen de Cristo. Hace dos semanas, una persona llegó a mi casa, a su casa, ahí al porche, a mi oficina, y me dice, vine porque quiero recibir a Cristo. Y de esos casos hay pocos. Lo común es que vayamos a buscarlos. Pero hay mucha necesidad. Y tenemos que buscar a esas personas. Ovejas perdidas, ovejas sin Cristo. Ah, tenemos que buscarlas. Hay ovejas descarriadas, hermanos. Que ya no, bueno, que ya no se cobran, que ya no quieren saber de la iglesia, o que se han alejado del Señor, o por alguna causa de pecado, o problema, se alejaron. Tenemos que buscarlos, hermanos. No podemos decir, pues si quiere, y si no quiere, no. No, son ovejas del Señor. Tenemos que buscarlos. Pues ahí está la puerta muy ancha. Dios que la bendiga. No, hermanos. No, hermanos. Tenemos que buscarlos. Con ese amor, que el Señor lo hizo. Dice, buscan sus ovejas. Yo mismo iré a buscarlas. Dice el Señor. Hay ovejas que se quieren desviar, hermanos. Que andan coqueteando con el mundo. Que andan arraigando cosas del mundo a su vida. Entonces, tenemos que buscarles y decirles, hermanito, hermanita, ya eso no está bien, hermanos. Eso no es del Señor. Eso no conviene a su vida espiritual. Tenemos que buscarlos. Y hay ovejas enojonas. Y si se enojan porque las buscamos, pues, hermano, dígale, dígale, ¿sabes qué? Te voy a seguir buscando y si tú me dices que ya no te busques, pues ya no te voy. Ya no te busques, voy a borrar por ti nada más. Al menos, tenemos que orar por ellos y buscarlos. Y nosotros tenemos que buscar que no se vayan al pecado. Esa es nuestra labor como pastores. Hasta ahorita van cuatro puntos de siete características de un pastor verdadero conforme al corazón de Dios. Llamado que reúna las ovejas, que guarde las ovejas, que se preocupe por ellas, que las proteja y que las guste, hermanos. Número cinco. Quinta característica. El verdadero pastor reconoce a sus ovejas. Ezequiel 34.11 es el que estamos viendo. Dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hermanos, dice, por los frutos nos conoceremos. Hermanos, sabemos, sabemos y reconocemos las ovejas de Dios. Hay gente que ha pasado por la iglesia y se ha ido al mundo y allá se quedó en el mundo. Son felices, entre comillas, en el mundo. y no podemos juzgar si son salvos o no son salvos. La salvación definitivamente no se pierde. Solamente ellos y el Señor, pero al menos yo creo que tarde o temprano si es Hijo de Dios, regresa. a veces muy lastimados pero regresa. Y si no, pues simplemente se quedaron y murieron en el mundo. Hermanos, tenemos que reconocer las ovejas, Señor, y tenemos que ayudarles a crecer. Hermanos, no olvidemos que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso tenemos que buscar y reconocer las ovejas como anda cada una de ellas. Espiritualmente, como está la congregación. Los lobos rapaces, dice la ilustración, bueno, es una ilustración benéfica, los lobos rapaces se introducían entre el ganado y se agachaban, hermanos, y pescaban alguna oveja más débil entre el rebaño. Se involucran entre las ovejas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Pastores, tenemos que pastorear y tenemos que reconocer las ovejas del Señor y tenemos que velar por ellas. Por lo regular, el pastor, como ya mencioné hace rato, no solamente conoce a las ovejas como físicamente es cada una de ellas, sino como mencioné, hermanos, el pastor, el típico pastor conoce individualmente cada oveja, cada oveja. y esto quiere decir que la reconoce y esto quiere decir que hay un trato personal con esa oveja. Es muy fácil, hay mega iglesias, iglesias de miles que yo me pregunto como el pastor como el pastor puede tener un trato personal con cada oveja. ¿Sabe qué, hermanos? No lo hace. Según el trabajo es que él tiene otros pastores que tienen el cuidado de las ovejas. Hermanos, pero el pastor tiene que darse a la tarea de poder conocer a cada una de las ovejas. Bueno, no me meto en problemas. Hay quien dice que por cada 100, esto es un dicho, por cada 100 debe haber un pastor. Dicen que se puede tolerar por un 200 un pastor, pero bueno, no sé, depende del trabajo, depende del cuidado. Hay quien puede decir, voy a poder pastorar 500 enormes. ¿Cómo lo va a atender? ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cómo va a tener esa relación con cada una de ellas? Bueno, son criterios, pero hermanos, nuestra labor como pastores es reconocer cada oveja. Número 6. Un pastor verdadero libra de todo mal a sus ovejas. versículo 12 Ezequiel 34 dice, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día nublado y del día de oscuridad. Bueno, día nublado y día de oscuridad lo podemos leer, hermanos, tiene un significado muy importante. miren, hermanos, de donde quiera el Señor la libró, el buen pastor su vida da por las ovejas. Nada más si una oveja por error llegaba a caer en una trampa de un cazador, que el pastor de la oveja corre riesgo nada más de quitar la trampa. El cazador sabe quitar la trampa. El pastor corre riesgo de quitar la trampa. Yo no sé mucho de eso. El pastor tenía que defender de los lobos de los lobos de los osos y de otros animales a sus ovejas. Por eso se llama pastor de los lobos. El día nublado, hermanos, nos habla de días inciertos donde el pastor podría decir sacaré a apacentar las ovejas hoy o no. Lloverá o no lloverá. Si se nubla quiere decir que vamos a oscurecer más pronto y nos puede caer la noche más pronto y podemos correr riesgos. Los días nublados hay quien dijo que podríamos hacer una analogía hermanos de los problemas, las tribulaciones, las angustias, los tiempos difíciles que están pasando algunas personas en la congregación. Usted se ha dado cuenta que hemos estado predicando y pensamos y tratamos de ayudar a aquellos que no tienen trabajo, aquellos que están batallando, aquellos que están enfermos, aquellos que pasan por una situación difícil. Tratamos de menos como congregación de acullarles. Días nublados y también días de oscuridad. Como decimos, cuando parece que no amanece, cuando parece que no hay solución a esos problemas, son los días de oscuridad o cuando hay pecado. Hermanos, a veces algunos pastores que ven el desprecio o menosprecio de alguna oveja que está en pecado y prefiere el pecado, el pastor trata de responderle igual, con desprecio y menosprecio. Ah, pues, allá tú. Hermanos, tenemos que insistir. Están en días oscuros. Ore por ellos. Búsquenos. Insista. Si le ofende, es parte de la obra, mis hermanos. Es el ministerio, pastores. Queremos las cosas fáciles y las difíciles no. Es el ministerio. Número 7. Termino. Una característica que no debe faltar en un verdadero pastor es alimentarlas bien. Hermanos, agradecemos a Dios agradecemos a Dios y agradecemos a ustedes a la iglesia bautista fidegracia porque tenemos el team para estarnos preparándonos para poder compartir la palabra y no improvisar. Sí, habrá errores que cometemos, pero también tenemos la humildad de escucharles, hermano, usted dijo esto y es así. Ah, ok, gracias. Y tratar de enmendar ese error. O nosotros los pastores también, oye, pastor, dijiste esto. o tiene razón pues tú. Bueno, tratamos de buscar la manera, hermanos, tratamos de meternos a la escritura, seguimos preparándonos, estamos constantemente todos los días estudiando, preparando, escribiendo, hermanos, porque agradecemos a Dios por esa oportunidad que ustedes nos dan. Nos dedicamos a servir al Señor, nos dedicamos, hermanos, a meternos a la palabra para predicar, no para improvisar. No es muy común que estemos dando sermones temáticos o textuales, sino buscamos sermones expositivos en la mayoría de los casos. pastor, alimente bien a sus ovejas. Un buen pastor, Ezequiel 34, 14, dice, en buenos pastos las apacentaré y en los montes altos de Israel estará su aprisco. Dice, hermanos, que los hierbas verdes que estaban en los montes altos era lo más sabroso, hermanos. Es como diríamos hoy y los hermanos de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, de Costa Rica, de Colombia, hermanos, cuando hablamos de buen café, se antoja un buen café. cuando el café es de altura, hermanos, tiene un mejor sabor. Y decía el Señor, yo los voy a apacentar con esos pastos que están en las alturas, en los apriscos. Quiero darles lo mejor. un buen pastor le da buenos pastos a sus ovejas, pasto nutritivo, pasto verde, pasto limpio, nuevo, puro, no recalentado, no recalentado. La Palabra de Dios está viva, en altos montes, allá en el aprisco, comida única, comida de altura, comida especial. Esta es comida de altura, comida pura, comida especial. Aquí hay material para priegar hasta que Cristo venga. Hermanos, dice el Señor, hermanos, de lo mejor para los mejores. Yo mismo los apacentaré en pastos de altura. Hermanos, que me inicio. Mire, hermano, antes de terminar, quiero dirigirme a los pastores. Pastor, pastores, nosotros servimos al Señor porque fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Servimos a nuestro Dios y apacentamos la Grey, la congregación de las ovejas. esta exhortación está en Jeremías 23. Estoy terminando. Jeremías 23, versículos 1 y 2. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hermanos pastores, no estamos en tiempos de estar muy cómodos. tenemos que pastorear, Dios. Yo sé y entiendo mis amados hermanos pastores que tienen que buscar el sustento cuando no lo hay en la cooperación. Los entiendo, pastores. Pero desde el tiempo de de darles calidad a sus ovejas con todo su corazón, como si pueda dármelos lo más que pueda porque para eso fuimos llamados. Algunos pastores hermanos pastores, dice la Escritura el que anuncia el Evangelio que viva el Evangelio. Pero hay quienes son vividores del Evangelio. Mucho cuidado mis hermanos. Podemos escondernos de la congregación pero lo del Señor de quien fuimos llamados y a quien servimos. Hermanos terminamos sin antes preguntarnos de nuevo la pregunta con la cual iniciamos. Soy hombre aro pastor a nosotros no nos corresponde contestar sino a cada congregación con respecto a su pastor. Si es así gloria sea a Dios. Pero si no es así hermanos es el tiempo de rectificar de reconocer nuestra irresponsabilidad ante Dios y ante la congregación en el pastorado pedir perdón a nuestro Dios y servirle hermanos a lo que fuimos llamados. Hermanos el llamado de Dios no se puede renunciar se sirve al Señor hasta que Él diga hasta aquí me puedes servir o te vas conmigo. Son cualquiera de esas dos cosas. Hay quienes dicen cosa que haces hasta que el Señor me recoja. Hermanos pero habrá momentos en que no podemos hacer nada ya por las ovejas. Si acaso orar tenemos que dejar en lugar a otro llamado para que sirva en la congregación hasta que Cristo venga. Hermanos de la iglesia gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y díganos con toda la confianza Dios con toda la confianza díganos si es una familia si algo no está bien podemos platicar. Hermanos pastores que nos ven de otras congregaciones piensen cómo está sirviendo al Señor somos siervos servir y a las más congregaciones chequen que sus pastores estén pastoreando. Mis amados hermanos Dios los bendiga oramos. Dios gracias por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra Señor a tu iglesia y a tus pastores como un cariñoso llamado de atención de parte tuya Señor para aterrizar nuestros pies para poner los pies en la tierra y reconocer Señor que somos siervos tuyos somos servidores tuyos gracias por esta humilde y noble labor que nos permites hacer en el nombre de Jesús Amén Dios bendiga hermanos muchas gracias